Sol. Ustedes saben muy bien que ya a esta altura del partido, ya a esta altura de los acontecimientos, años anteriores, se estaba trabajando de manera muy intensa para organizar la Fiesta Nacional del Sol. Incluso desde los distintos ministerios se habían formado las comisiones como para elegir el personal que iba a representar a cada ministerio en la Fiesta Nacional del Sol. Ya obviamente se tenía muy fijo la temática de la fiesta, ya se estaban practicando en cuanto a los actores que iban a tener la participación en la jornada inaugural, después en la jornada de cierre, cómo iba a ser la feria temática en el predio ferial del departamento de Chimbas. Bueno, todo eso ya a esta altura de los acontecimientos, años anteriores, lo estábamos viendo. Bueno, ahora nada de eso, porque la información que conocemos del gobierno provincial es que no hay Fiesta Nacional del Sol el próximo mes de febrero. No va a haber Fiesta Nacional del Sol y esto se traslada al próximo mes de octubre. Conocemos detalles de este tema por parte de la voz del Ministro de Turismo, Cultura y Tejido Romero, que nos informa sobre el traslado de la Fiesta Nacional del Sol para el próximo mes de octubre. ...de informar la decisión del gobierno provincial de trasladar la fecha de realización de la Fiesta del Sol para el mes de octubre del 2024 y comunicar también que por este año la fiesta va a tener una duración de tres días. La decisión que se ha tomado por parte del gobierno de la provincia se basa básicamente en dos partes. La primera en una imposibilidad temporal de poder realizarla en el mes de febrero, por lo menos sin menospreciar la calidad del producto. Si se hubiera realizado en el mes de febrero, se hubiera realizado sin espectáculo final, como ya fue en su momento informado, de esta manera trasladándola al mes de octubre. Vamos a ir por un espectáculo final, vamos a trabajar en un espectáculo final. La decisión de que sea durante el mes de octubre tampoco ha sido al azar, sino que ha sido una fecha y una temporada en donde ya la fiesta se ha realizado en otros años, en otras oportunidades. Y la segunda parte es la parte económica. La inestabilidad económica que existe actualmente nos complica muchísimo la posibilidad de contrataciones, no solamente las contrataciones de la grilla de artistas, sino también todo el andamiaje que lleva consigo la organización de la fiesta. Es una decisión que se ha tomado previamente haber estado reunido en varias oportunidades con todos los sectores culturales de la provincia, con algunas cámaras de turismo también, en donde se ha debatido sobre la posibilidad de realizar la fiesta en febrero y claramente que si se hubiera realizado la fiesta en febrero no se hubiera podido realizar de la misma manera o con la misma calidad que los zampaninos necesitan y que nosotros estamos acostumbrados a dárselos. Entonces, esa es la decisión. La decisión del gobierno de la provincia es que aspiramos a que la fiesta sea autosustentable. Para eso también necesitábamos tiempos para poder reunirnos con el sector privado, empresas, industrias, comercios, a los fines de hacerles conocer cuál es la impronta que nosotros le queremos dar a la Fiesta Nacional del Sol y la necesidad que tenemos de que ellos colaboren con su granito de arena para que esta fiesta sea autosustentable y que podamos lograr esa situación sin perder la calidad del producto que es lo que nosotros queremos garantizarle a los zampaninos. Entonces, el tema es claro, necesitábamos trasladarlo y lo vamos a trasladar para el mismo futuro. ¿En esos tres días? ¿Qué va a incluir? ¿Cómo serán esos tres días? No, a ver, esta es la primera definición. Todo el trabajo a partir de la semana que viene vamos a hacer una convocatoria a todos los espacios culturales, a todos los artistas que representan a la provincia, con el cual ya hemos estado en algunos casos ya reunidos y hemos conversado con ellos porque vamos a hacer una gran convocatoria para determinar, para determinar. ¿Artistas internacionales, ministros, habrán? No, no. ¿Ya está definido? No, internacionales es muy difícil. ¿Los días de octubre se están evaluando dos o tres posibilidades? Seguramente entre esta semana y la próxima vamos a definir los días concretos. ¿Se va a establecer octubre de acá en adelante o esto es una decisión por única vez? Esta decisión es por el 2024. Ministro, está en la grilla nacional, la fiesta nacional del sol, a febrero. ¿Esa modificación no influye en nada? No, vamos a solicitar que por una cuestión de excepción y sabiendo por la situación económica y todas las situaciones que yo les estoy planteando, vamos a solicitar que por esta vez se produzca un cambio. En octubre es un mes netamente laboral, no va a implicar en nada, digamos, que se lleve a cada una fiesta de estas.